Alberto Pérez. ¿Cómo andás, Julio? Buenas noches. Un gusto de saludarte a vos y a la audiencia de todo el país, que está seguramente enganchado con nosotros. Tema elecciones de Peñarol, voy a hablar. Están fijadas para el 18 de noviembre. Consejo que terminó hace un rato, la fijó. Pero hay una cosa que me tiene mal. O sea, debo decir, Peñarol en este momento es un fuego. Las elecciones... Bueno, pero ganó Alberto. Las elecciones han llevado a que Peñarol sea un fuego total. Hay dirigentes que están calientes, hay una calentura interna, pero dirigentes que están calientes de verdad. ¿Sabés por qué situación? Porque se dio que una persona visitó al campeón del siglo, se sacó algunas fotos, y hay dirigentes que están calientes acá, mirá, con Renata. Están calientes con Renata Frizon. Es una OnlyFans brasileña que tiene dos millones de seguidores. Aclara una cosa, que iba a estar... Aclara una cosa, iba a estar en las voces del Fútbol TV... Ay, Julio, ay, no, 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 Julio. Ah, no, 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 si la traías un abrazo. Si la traías acá, te doy un abrazo. No, 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 no. Si la traías acá, te doy un abrazo, te juro. Salí, te juro. A ver, no, 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 si la traías, te doy un abrazo, te juro. No, no, Julio, te agradezco, pero eso sí que me arrodillo acá, lo que sea. Si la traes, me muero con ella, me muero. Tiene dos millones de seguidores, Julio. Iba a venir acá mi amiga Ana Laura Román, vi tarde el mensaje, vi tarde el mensaje. Y bueno, cambié de teléfono, pero tiré contra el piso. No seas malo, Julio, no podés, no podés. La verdad, sinceramente, le quiero mandar un abrazo muy grande a Jorge Nirenberg, que entiendo por qué llega temprano y se va tarde de Peñarol. Son seis horas de viaje, es entre una cosa y otra. Entiendo por qué llega temprano y se va tarde de Peñarol. Esperá que está cenando con la esposa Jorge ahora. No, yo digo, simplemente, que es un tipo de la una. Bueno, pero tiene dos millones de seguidores. Lo llamaron a Rubio y le dijeron, hay una persona que quiere recorrer el campeón del siglo. Sí, hay 48. Alguna foto y bueno, dice Rubio, está en Buenos Aires. Dice, bueno, que vaya. Hizo esta producción impresionante. Esto recorre el mundo, Julio. Peñarol se ha hecho famoso, en este momento Peñarol es más famoso que nunca. ¿El qué? No, pero la gente está enloquecida con esto. Mirá lo que es esto, Julio. Y te voy a decir una cosa. Hay fotos. Electrizantes. Hay electrizantes. Electrizantes. Hay electrizantes. ¿Quién fue el que autorizó esto? Lo dijo el mismo Rubio. Dijo, sí, bueno. Hay un lío con esto. Hay un lío bárbaro. Hay una calentura. Acá hay calentura con esto. Acá hay otra. No, no, no me pregunte nada. Iba a venir a la voz del fútbol. Julio, no, no. No, si viene acá me muero. Alberto, ¿estás enamorado de una chilena? Sí. Un canjuano, una chilena. Julio. Si vos eras presidente de Peñalos, vos autorizás para que vaya... No, voy con ella, muchachos. A la cabina principal, aquella cabina que vimos en la época que vos natabas, en la más grande, le ponés toda una... así. ¿Te acordás? ¿Vos autorizabas esto? Julio, Julio. Pero que duerma en el Camión del Siglo. Que se quede toda la noche en el Camión del Siglo. Que se quede hasta la mañana. Desayunamos juntos en el Camión del Siglo. Julio. Pero ahora le gusta Arezzo. ¿Le gusta George Andarrascaeta? ¿Le gusta Arezzo? No, George Andarrascaeta. Sí, sí. Y Arezzo también, ¿no? Arezzo también. Arezzo también. Pero, Julio, reitero. Si hubiese venido acá... No, no. Lo que hubiese sido con Alberto Pérez. No, no, no. Yo me acuerdo. Menos mal. La verdad, sinceramente. ¿Calentura total en los dirigentes? No, no. ¿Calentura total? No, no. En serio. Pero, ¿de qué tipo de calentura estás hablando? No, en serio te pregunto. Le cuento. ¿Gentes tan calientes que no pueden más? Antes de llegar al consejo, tan con una calentura que no pueden más. Simplemente eso. La verdad es que lo que estás haciendo con tu amigo Jorge Nílema no está bien. No, no. No está bien.